A ver, os doy tres oportunidades para encontrar una sola pregunta que no sepa responder. ¿Cómo funciona el algoritmo de Instagram? Nadie entiende esa movida. Tendrás que despedirte de lo que más quieres. No recuperaré nunca más mis followers. ¿Para qué querría un sándwich a 100.000 seguidores? Y yo qué sé, la pregunta es, ¿era necesario morderle a Zulu? Ya ves, menuda cara estaba poniendo mientras me lo estaba zampando. A ver, no se callaba y yo tenía hambre, ¿vale? O sea, puesta a llorar, era un pacífico sándwich zen. Bueno, que más danos, ha dicho dónde conseguirla, quita lata y me ha devuelto a mis seguidores. La elegida debería de ser más humilde, Zulu. Anda, tira, que mi sistema de navegación dice que ya casi... ¿Sara? Mira, perdón, es que me estoy quedando sin batería. Es una broma, ¿no? Sí, hija, la condena del litio, ya sabes, en fin, aquí es. Hola, cuánta birra. Hola, ¿hay alguien? Si no hay nadie empieza a abrir cervezas. Compórtate, no sabemos a lo que nos enfrentamos. ¿Y qué sos a eres, hija? Siri no era así. Por cierto, ¿qué has hecho con Siri? Bien, bienvenidos. ¿Quién es? Hola, ¿se me oye bien? Sí, se te escucha. Sí, se te oye, sería extraño. Ay, no se me escucha. Que sí se te oye, pesado. ¿Necesitas un tutorial? Ahora, hola, Zulu, te estaba esperando. ¿Quién eres? Soy el cuarto guardián, el temido cerdo volador. Un cerdo volador, ¿por qué no me sorprenderá? El cerdo volador es un villano experto haciendo trampas. Y si nos habla por un altavoz es que... Exacto, habéis caído en mi trampa. Este cerdo es un flipao. Sí, es un flipao. La única manera que tenéis de salir de aquí es encontrando la quinta lata del infinito entre las miles de cervezas. Y solo tenéis un intento. Por muy cerdo que seas, córtate un poco. Perdón. Sara, ¿cómo voy a encontrar la quinta lata entre todas estas cervezas? Pues... Me quedo sin batería, Zulu. ¡El poder de la intuición! ¡El poder de la intu... A la menudo momento. ¿El poder de la intuición? A ver, Zulu, concéntrate. Estás acabada. ¿Quieres callarte y dejarme pensar? Sí, claro. A ver cómo te lo contas. Vale, recapitulemos. Esta es sola para derrotar a un cerdo volador que no sabemos por qué está tranquilamente sentado en una silla en plan siniestro. Cierra los ojos, respira y deja que fluya el poder de la intuición. No lo va a lograr. Yo puedo. Lo voy a conseguir. ¡No puede ser! Enhorabuena. Has conseguido la quinta lata del Infinix. Gracias. ¿Y tú quién eres? Oh, disculpa mis modales. Soy el señor Lata y llevo aquí desde el principio. Es imposible. Te hubiera visto antes. Eres una lata enorme. ¿Estás completamente segura de que no estaba antes aquí? Zulu. Ah, sí, sí, cierto. Ya te había visto. Es verdad, estabas ahí. Venga, chao. Vale, muchas gracias, hombre. Digo, el cerdo. Nos vemos, ¿eh? Sin rencores. Chao. Tengo que ir a casa a cargar el móvil. ¿Te vienes conmigo, señor Lata? Vale, aunque mi plan era salir a hacer turismo. ¿Qué oscuro está todo? ¡Zeus! Hombre, ¿qué tal? Bueno, bien. Ya sabes, un día de locos he luchado contra patos y sándwiches voladores. Mira qué bien. ¿Tienes entonces las latas? Me falta una. Claro, porque la tengo yo. Soy el gacete de la suerte, el infame, el último guardián de las latas del infinito. ¿Pero qué coj...? Prepárate para el último combate. ¿En serio? Dame las malditas latas. Mira, tú lo flipas. Si algo he aprendido es que soy diva, bella, hermosa, espectacular, potra, preciosa, inalcanzable, belleza absoluta, divinidad magnífica y soy la maldita elegida para reunir las latas del infinito. ¿Entiendes? Así que te vas a enterar. Vas a probar mi poder del perreo. Sara, dale a la música. ¿Sara? Sara sigue sin batería, ¿verdad? ¿Eso es todo? Ahora me toca a mí. ¿Pero serás friki? A ver si eres tan listo. Si yo subo una historia, ¿qué porcentaje de mi audiencia lo ve? Pues el 30% de tus seguidores. Pues sí que es sabio el gato. ¿El poder del algoritmo no te afecta o qué? Zulu, utiliza el poder de la intuición. Claro, ahora sí que vamos a jugar a mi juego favorito. Piedra, papel o tijera. ¿En serio? Eres muy rara. Perdón, gato que habla y colecciona latas. Prepárate. Piedra, papel o tijera. ¡Dámelo! Tengo que admitir que te lo has currado. No había perdido nunca este juego. Oye, gatete, ¿ahora qué vas a hacer? Pues no sé, estaré por el barrio dando vueltas como un gatete de la suerte cualquiera. Quédate conmigo en más aventuras. Pues vale, no tengo nada más que hacer. Claro, pero sin puñaladas traperas que nos conocemos. Seríamos la peña que necesita internet. El hombre lata, Sara, tú y yo. Por cierto, y el hombre lata. Hola amigos, ya he conseguido hacerme con las 6 latas limited edition. Recordad, vosotros ya podéis ir a cualquier punto de venta y haceros con todas las ediciones limitadas. Así que ya sabéis, cuidado con los gatos que hablan. Hasta la próxima.